Este es un anuncio muy importante para todos los trabajadores de la salud, en esa necesidad que teníamos de cubrir esa deuda histórica que se tenía con los salarios atrasados en pago, la situación que genera una evidente inequidad para nuestros trabajadores. Hemos expedido, a pedido suyo, presidente, la resolución 753, mediante la cual en una primera parte vamos a girar un monto de recursos de 213 mil millones de pesos a 543 hospitales públicos del país, con el objetivo de cubrir los montos atrasados de nómina entre los meses de enero, febrero y marzo del presente año. Este giro se va a hacer con base en unas cartas que ya están firmadas, que les estoy enviando a cada uno de estos hospitales, mediante la cual se les hace una exigencia de tener un RUT, una cuenta bancaria exclusiva para el uso de estos recursos y para poder hacer todo el proceso de trámite que implica enviar esos dineros que ya están disponibles y que con base en la información que nos hagan llegar los hospitales, podremos inmediatamente estar disponibles para enviar los dineros. En la resolución, presidente y trabajadores, están los nombres de cada uno de los hospitales y los montos que se les entregarán a cada uno de ellos. Y nosotros esperamos que los trabajadores con los directores de hospital y todos los funcionarios hagan la veduría para que estos dineros se usen con toda preferencia en el pago de estas nóminas atrasadas, según la información que nos hicieron llegar los propios hospitales. Esta es la primera parte, es una parte muy importante, presidente, y en la cual nosotros queremos adicionalmente, con base en los nuevos decretos de emergencia económica, empezar a trabajar para pagar las deudas que habría del mes de diciembre del 2019 hacia atrás, con lo cual, con un monto de una bolsa que nos apropió ya el Ministerio de Hacienda, que incluye este giro, pero que da un total de 420 mil millones, podemos, señor presidente, estar pensando en cubrir todas las deudas de los hospitales públicos con sus trabajadores. Este es un hecho histórico, es un hecho que nos pone al día y que evidentemente es un esfuerzo muy grande del gobierno nacional, un esfuerzo muy grande del presidente de la República y del Ministerio de Salud para poder apoyar a nuestros trabajadores, algo que nunca se había hecho y que evidentemente nos marca un hito en lo que implica la relación entre hospitales públicos y los trabajadores de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.